Estaba escribiendo, te cambio de tema, disculpame, Verónica Ojeda, está muy enojada con todo lo que estás diciendo. Te leo textual, porque le dije si lo podía leer y me dijo que sí. Ángel, decirle a ese payaso, por vos, que cierre la boca antes de hablar de los hijos, porque estamos pagando todo lo que Morla dejó de pagar. Es nefasto este tipo. Acá no sé si se refiere a Morla o te lo está diciendo a vos directamente. Qué raro que se fue a Europa y Morla también, ¿no? ¿Por qué no demuestra Morla todo lo que tiene? Te leo textual y no sé qué querés contestarle a Verónica. Yo el otro día ya se lo dije, ella dijo que no quería hablar más conmigo. Se ve que cada tanto... Ella se autopercibe honesta y cosa que me parece bien, pero no es un problema mío. Se autopercibe. Ella se... Sí, bueno, está de moda eso, autopercibirse. Ella se presenta en el juzgado diciendo que no tiene plata para pagar el impuesto a la riqueza que Maradona había dicho que iba a pagar. Y para el que dejó plata para pagar, obviamente, porque vos no pagás... Ellos dicen que Maradona no tenía plata o que no hay plata, pero si tenés que pagar el impuesto a la riqueza es porque hay plata, ¿no? O sea, tenés que tener una cantidad importante de dinero. Yo no quiero polemizar con Verónica. ¿Y dónde está esa plata que dejó Maradona? Tampoco me interesa. En cuentas que tienen ellos, ellos tienen el dinero. Es decir, lo que pasa es que hay un problema que no está contando Verónica. Me duele tener que decirlo, pero ya que ella lo explica y abre esta posibilidad. Sí. Hay una nueva heredera pretensa que es la Provítola, Eugenia La Provítola, que ha obtenido una medida cautelar por la cual no les deja tocar la plata. Por seis meses. Es decir, ellos tienen... ¿No? Sí, sí, por seis meses. Sí. Por ahora, por seis meses, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que cuando ellos no tocan la plata, ellos le atribuyen... Ellos tienen la plata. Morla les dejó la plata, les dejó la cuenta de banco, les dejó las claves, les dejó la persona que lo tenía, les dejó la plata en bolsitas. Yo les sugerí con el aván de Morla que se pusieran de acuerdo, los cinco fueran y sacaran la plata. En lugar de eso, decidieron un camino diferente y les llegó esta cautelar de la Provítola. Yo no sé ni quién es la Provítola, nunca hablé con la Provítola. ¿Ya se hizo el ADN? Sí. No tengo ni idea porque yo ni la conozco. Yo ni la conozco. Pero, es decir, ellos tienen ese problema. O sea, ellos se enojan con Morla por las desgracias que tienen. Igual se autopercibe en esta, no le va a gustar esto. Mañana lo vamos a hablar con ella, seguramente hoy ya no tenemos tiempo, pero bueno, gracias, Mauri, como siempre. Feliz aislamiento. No, por favor. Un beso a la doctora. Un beso a la doctora. Gracias, sí. Un beso a la doctora.